Y le cuento que inauguran un moderno sistema de aterrizaje en el aeropuerto internacional Monseñor Romero con una inversión de 1.2 millones de dólares. El esfuerzo que queremos cerrar en este ingenio es dejar el legado de un aeropuerto de punta en toda la región centroamericana. Y para garantizar esa meta, para alcanzar ese éxito que de seguro lo vamos a hacer, lo vamos a garantizar, se requería del compromiso de un equipo comprometido con el país, con el empleo, con el desarrollo económico, con el desarrollo social y sobre todo con proyectar al Salvador de cara al mundo. Diez líneas aéreas están ahora haciendo uso de esta plataforma. La actividad es parte del Plan 10, con el que el gobierno busca dar respuesta a las principales demandas de la población. La puesta en funcionamiento del nuevo y moderno sistema tiene una inversión de 1.2 millones de dólares, de los cuales 1.1 millón fueron donados por la Corporación Centroamericana en Servicios de Navegación Aérea, mientras que el resto proviene de fondos propios de CEPA. Hoy estamos invirtiendo 1.2 millones de dólares en estos instrumentos de última generación que le aportan seguridad aérea. Es un sistema prácticamente automatizado para el sistema de aterrizajes de todos los aviones que tocan la plataforma de este aeropuerto. De hecho, nos convertimos en un aeropuerto del top en tener estas tecnologías en toda la región. El sistema de aterrizaje instrumental es el procedimiento más utilizado en el mundo y consiste en brindar asistencia para la aproximación a los aeropuertos gracias a su fiabilidad y precisión, garantizando con ello un aterrizaje más seguro.